A partir de este momento Los beats pertenecen a Bueno pues felices y contentos de estar con ustedes Después de pues lo que es esta larga pandemia Hoy estamos en esta bonita fiesta Paquito y Sansa Buenas noches para todos mis niños Que ya están con nosotros en este bonito programa Claro que sí Saludos a Producción de Chiqui Salsa Mi niña Goya Y Tocha la Banda Arriba corazones Los caballayas Oh my god Que bonitos novios Buenas noches Vamos a calentar motores Vamos a iniciar esperando que se diviertan Esperando que pasen una velada de veras inalmirable Comenzamos con una cumbia sabrosa Para saludar a todos mis grandes amigos Siempre con su perdengue Gracias a mis chamacos de organización Los pequeños sonineros Especial para el Chacal Para el Barça Para el amigo el negro Para Gaby Para Dani Para Tapia Para la pequeña sonidera Un saludo especial para Yaner Y la pequeña sonidera Jessy Que están con nosotros Ellos son Los camayayas Para mis niños los camayayas Vamos a calentar motores Y vamos a comenzar Venga Cabrazo Cumbia Agarren su pareja Vamos a bailar todo mundo Pequeños sonideros Para Miñango Siempre con Don Peter Otra cosa Ah Y si estás en la sintonía de la gozadera Venga para el Gordo Salgabacho Likis Paquito Echale mi niño Paquito y Salsa A ver Venga Bienvenidos al mundo mágico de Super Netsu Ahora Ahora Venga el saludo esencialmente Para la chiquita Blay Dance Gaby Mix Para mi niño Mis niños del barrio Super Netsu Le han reportado su saludo esencial de presentaciones Chiqui Salsa Hasta para la pequeña Martel Para mi niña Gaby Siempre con Compite Super Netsu Ahora Vamos a bailar sabroso En el saludo esencialmente La calidad 5 estrellas Llegaron mis niños los morros sonideros Para el Gapo Para Mauri Hasta Las Vegas Levadas para Paco Puro Barrio Salcero Venga Vamos a bailar sabroso niños Venga el saludo esencialmente Y algo mi chamaco El famoso chacal Organización Pequeños Sonideros Chacamulpa Y algo Venga el saludo esencialmente Para Sonido Aventurero Presente toda la banda Ya presentes Para los niños de la luz En las Copas de Hidalgo Mis niños Caracha Amar Amar Princesa Carina Y Tachalabanda ¡Vámonos! ¡Ándeles a Marripa! ¡Venga el sabor esta noche! Siempre representaciones chiquisalza Siempre los mejores eventos del famosísimo Potitas Potitas Desde la colonia De la colonia náhuac Las Guapas Hidalgo ¡Venga el sabor dice! ¡Vígis! ¡El abuelo! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Venga! ¡Sabroso! Venga esencialmente para El valido La espera ha valido la pena Tu llegada Nos olvide Dice un saludo esencial Para todos los amigos Dice para los pequeños sonideros Te recibimos con mucha alegría Don Peter Para los pequeños sonideros Para Ese niño ¿Y con quién? Con sonido súper de que ¡Venga el saludo esencialmente Para mis niños de la luz! El famosísimo Potitas Para mi niño Las Guapas Hidalgo ¡Ahí va! ¡Venga! Un saludo esencial para los camayayas ¡Ahí va! Representaciones Chiquisalsa ¡Ándele viejo! Amparo acá en la Uchide Toda la banda con nosotros Desde el barrio Obrero ¡Siempre! Don Pedro Abrazo ¡Ahí va! Amores Desde la colonia Chiquita Atitalakia Hidalgo Buenas noches La gente de Atitalakia ¡Dale mi niño! ¡Qué bonita playera! Venga para el amigo del Chacal Tenguero de Coraza ¡Venga! ¡Vámonos! Un saludo esencial Dice Donde te presentas Siempre te voy a seguir ¡Ahí va! La gozadera La gozadera Un saludo esencial Dice para el famosísimo Chacal La organización Pequeño Solidero Chacal Pesa Negro Gaby Dani Tapia La Pequeña Solidera Yanet La Pequeña Solidera Yesi Y los Capayayas Super Dengue La gozadera Vamos a bailar ahora señores Cumbia ¡Ajá! ¡Eh! 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 ¡Ahora dice! ¡Venga el sabor esta noche! ¡Venga con la voz distorsionada! Para los Choclos ODC y el Super Dengue Los Nombres 1 ¡Ándale pues! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos a bailar! ¡Venga! 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 ¡Venga para Oscar Vicks! ¡Venga! ¡Saludos para mi niño! El Diego Diego Que se quedó trabajando No quiso venir A ver a su padrino Don Peter ¡Ahí va! ¡Eso! ¡Vicks! La cumbia se hace llamar La cumbia de los Jotitos ¡Ah no, no, no! No, 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 no Esa es más rifa ¡Ahí va! ¡Desabrazo! ¡Venga para toda la banda del barrio Obrero! ¡Siempre Don Peter! ¡Ahí va! ¡Cumbia! Choclos ODC ¡Cumbia hace esto! ¿Cómo dice? ¡Cumbia hace esto! El hombre llamado X ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Cumbia hace esto! ¡Venga! Niños de la Luz Mira que sabroso Como dice Venga para el sonido que voy a ir Gordito de Oro Ande de mi niño Eso Venga El osito Para su sonido caracas voy Ande pues Hoy con su delincuencia Ande Venga el sabor dice Mira que sabroso Venga el sabor esencialmente para Saludar A la organización Organización Chiqui Sansa Niña Goya Para Ganso Niños de la Luz 253 Mi niña Gaby Unibix Chiqui Ándale Para la chiquita Play Dance Como dice Mira que sabroso Ajá Ajá Oye Tiene el sabor Ahí le va Sabrosito La gozadera La gozadera La gozadera La china de leyes Ándale pues Ándale pues Ándale mi Gordito de Oro En la filmación En el audio Venga Vídeo filmación Es la gozadera Ándale Más de la Más de la Música Sabroso Ahí va, ahí va Hecha de watts Música Asando choclos, ódense Riquis Música Sabroso La gozadera Olala La gozadera La gozadera Vámonos Cumbia Choclos ódense Música Báilale Oh my god Llegó mi chamaco El Christopher Payasos 13 La gente de Mizcahuana Y progreso Siempre Don Peter Otra cosa Música Vamos a bailar sabroso Niños de la luz Las guapas de Hidalgo Cabacha Cabo Mix Omar Princesita Carina Para mi niña Para mi niña Gaby Y tocha la banda Vámonos Música La gozadera en acción Toda la banda Toda la banda del barrio obrero Siempre Don Peter Báilale Hoy en Huacaón Caballo Guao, guao, guao Esos caballayas Báilale Toda la gente de Tula Hidalgo Esta noche Fiesta Fiesta Y rumba Vamos a bailar sabroso Báilale Bumbia Música Chiqui Salsa Y tocha la banda Ándale La gozadera Sabroso Música Oscarito Mix Venga esa sabor dice Échale sabroso Como dicen Hasta los niños de la luz Para Micho Baco Los Capayayas Producciones Producciones Crismen Oye que rico Vamos a bailar sabroso Porque somos como tú Don Peter Otra cosa Venga el saludo esencialmente Para los primos del silencio La chiquita Yaque Y te echa la banda Otro cachito para el chiquito Para el chiquito Venga el saludo esencialmente para el nene y su esposa Dulce Siempre Con ellos Lupita Siempre Don Peter de Coraza Ahí va Ahí va Ahí va Venga 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 Ahí va Venga Venga para el Paco Y te echa la banda Ándale pues Mira que sabroso Oye que rico Échale Échale Mira que sabroso Ahí va Ahí va La cosadera La cosadera Esos choclos son de seis Ándale Ándale gordito Súper Tengue Algo sabroso que dice más o menos así Vámonos Agarra tu pareja Vámonos Riquis Sabroso Cumbia Hasta la gozadera Si estás en la sintonía de la gozadera Échale el favor ¿Cómo dice? Vamos al cumbión Que ya no ya está en acción Vamos al cumbión Que ya no ya está en acción Vamos al cumbión Que ya no ya está en acción Vamos al cumbión Que ya no ya está en acción Oye Vamos al cumbión Vamos al cumbión Que ya no ya está en acción Vamos al cumbión Que ya no ya está en acción Vamos al cumbión Que ya no ya está en acción Sabroso Venga Échale el sabor Dice Riquis Vámonos Oye Don Peter Y ya no calpan Siempre contigo Don Peter Siempre subimos Venga Vámonos Riquis Niños de la luz Venga para el patas Su chamaquita Su chamaquita Chabelita La pequeña Aileen Uno amor 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 Venga el sabor Esta noche Riquis Vamos Vamos Aja 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 La gozadera La gozadera Vamos a bailar sabroso Venga Caparazones 13 Caparazones 13 Para el amigo de la lámpara y chamaco Dale El hombre llamado X Venga para venir que bonito Mi niño bonito Mira que sabroso Échale mi niño Música 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 Ya viene el sonido aventurero después de este tema Échale mi niño Ahí va Música 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 Música